Hasta ahora hemos visto cómo crear materiales poniéndoles un color, un parámetro, pero es todo muy plano, todo es exactamente igual, porque si ponemos un 0,5 de rugosidad, todo tiene un 0,5 de rugosidad. Si queremos controlar el material para que distintas partes del material tengan distintos aspectos, lo que tenemos que hacer es utilizar texturas. Las texturas pueden ser imágenes basadas en fotos o pintadas, o pueden ser texturas procedurales que son generadas por un algoritmo dentro de Blender. Entonces vamos a ver en este vídeo cómo podríamos aplicar los dos tipos de texturas. Así que aquí tenemos nuestra escena y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una textura aquí al mantel. Para ello he preparado una foto, una foto de un trozo de tela, y esa foto la he preparado para que sea repetible, de manera que podamos cubrir el tamaño de superficie que queramos. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí, por ejemplo, a Base Color. Vamos a hacerlo primero desde aquí, desde el menú del material, y luego lo vamos a hacer desde el editor de nodos. Entonces aquí tendríamos que ir aquí al punto, y dentro de este punto, fijaos que tendríamos que buscar aquí textura de imagen. Y ahora nos sale aquí, se nos abren una serie de opciones en las que podemos abrir o cargar una imagen que ya tengamos, que ya hayamos abierto antes en Blender. Este sería el método 1, para no tener que adentrarnos en los nodos. Pero vamos a coger esto y vamos a dejarlo en RGB. Muy bien, vamos a seleccionar por ejemplo, vamos a irnos aquí a Shading, perfecto, y aquí tenemos esto. Pues simplemente vamos a coger y arrastrar desde nuestro sistema operativo la textura que queramos cargar, la soltamos aquí en el editor de nodos y automáticamente la estamos viendo aquí. Y una vez la tenemos cargada en Blender, en cualquiera de las partes de Blender, podemos acceder a ella desde cualquier punto en el que podamos decidir que nos muestre una imagen. Por ejemplo, aquí. Y fijaos que aquí tenemos esta textura, esto es lo que acabamos de cargar. ¿Vale? Así que esto es un trozo de un mantel que he preparado para que podamos repetir una y otra vez. Así que lo vamos a cargar aquí, lo vamos a conectar al color base. Entonces fijaos que esto es demasiado exagerado. Necesitamos hacer que sea más pequeño y que se repita. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Podríamos crear un nodo de coordenadas de textura, luego introducirle un nodo mapping para que nos permita, pues, por un lado definir qué coordenada de textura queremos que utilice para proyectarse y por otro lado, pues definir cómo se va a repetir, qué tamaño va a tener y qué posición va a tener en el nodo mapping. Pero en DTSO, gracias al add-on NodeWrangler, podemos seleccionar esta imagen, pulsar CTRL-T y NodeWrangler automáticamente nos genera ese árbol de nodos. Nos genera la coordenada de textura y nos genera el mapping. Ojo, aquí está utilizando las UVs. Si no habéis hecho las UVs de vuestro objeto, quizás no funcione. En este caso funciona porque es simplemente un plano y el plano ya se crea con unas UVs. Pero si lo habéis modificado, quizás no funcione. En este caso podríais utilizar las coordenadas generadas, que son automáticas para todos los objetos, aunque hay trucos para utilizarlas y demás. Podéis echar un vistazo a vídeos en mi canal de YouTube para ver más información sobre esto. Os dejaré varios enlaces en la descripción. Y aquí, en el nodo mapping, veis que aquí tenemos la escala. Bueno, cuando tenemos así varios valores, lo que podemos hacer es hacer clic en el primero, arrastrar hacia abajo y luego arrastrar lateralmente para cambiar el tamaño. Y fijaos lo que ocurre. Nos permite controlar efectivamente el tamaño de esta repetición. Y entonces en este caso lo que está haciendo es básicamente repetir 9,6 veces esa textura. Podríamos venir aquí, hacerlo más preciso y decirle 10. Y entonces ya veis que queda justamente 10 repeticiones en cada lado. Y entonces ahora podemos acercarnos y estaríamos viendo ese mantel. Perfecto, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más allá, para que veáis un poquito el potencial de utilizar los nodos. Y cómo es mucho más cómodo que hacerlo aquí desde el menú. Hacerlo aquí en el menú, veis que nos empieza a mostrar que tenemos esas cosas ahí cargadas. Podemos abrir esto para adentrarnos un poco dentro. Pero en el momento que vamos poniendo nodos conectados a nodos, este menú de aquí se vuelve muy caótico. Entonces este menú está muy útil para cosas súper básicas, pero para ir un poquito más adentro, lo ideal es verlo desde los nodos. Porque además es muy visual. Estamos viendo directamente cuál es el flujo de cómo se genera nuestra imagen y dónde va conectada, etc. Aquí además otra cosa que podemos hacer es hacer control click. Control mayúsculas click, perdón. Y estaríamos viendo exactamente cómo se ve esta textura. Entonces ahora fijaos. Vamos a seleccionar esto. Vamos a venir por aquí. Y vamos a crear un nodo, por ejemplo, pues color ramp. Y este color ramp, veis que hay nodos de corrección de color, tenemos curvas RGB también. Nos va a permitir cambiar los colores que muestra esta imagen. Quizás estos colores no nos peguen mucho con esta escena, pero podemos cogerlos mediante una corrección de color. Este color ramp nos lo va a convertir en blanco y negro. Y vamos a poder cambiar los colores que se muestran. Entonces, por ejemplo, este negro creo que sea un poco más claro. Y creo que en vez de negro se muestre un poquito así, pues, rojizo, más cálido, ¿vale? Para que encaje un poco con los objetos que tenemos en la escena. Lo mismo así con esto. ¿Vale? Y no solo eso. Podemos venir otra vez aquí a color, hue saturation y pues aumentar o bajar la saturación. ¿Vale? Podemos visualizar este resultado pulsando control mayúsculas click, recordad eso. Y aquí podéis ver que podemos modificar el color que se muestra, el hue. Si lo dejamos en punto 5 se queda por defecto y podemos modificar la saturación. Recordad que si mantenemos pulsado mayúsculas mientras arrastramos uno de estos parámetros, nos permite hacer un control mucho más preciso. Entonces lo vamos a dejar así. Solamente que haya un poquito de esto y con el valor podríamos hacerlo más claro o más oscuro. Muy bien. Vamos a dejarlo así. Y para terminar vamos a conectar este principal, que es el shader en sí, a la salida. Esto tenedlo muy en cuenta porque si dejamos esto así, lo que vamos a ver en el render es que esto es como una imagen que emite luz para que no se vea afectada por las sombras. Esto es lo que hace que podamos previsualizar el resultado. Pero cuando conectamos un shader, el shader que es un sombreador, eso sí que acepta sombras y demás, con lo cual eso sí que va a coger sombras, reflejos y todo lo que tenga que coger. En este caso es un trozo de tela, con lo cual no habría reflejos, pero bueno, que tengáis eso en cuenta. Lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos utilizar texturas procedurales. Las texturas procedurales las genera Blender, no necesitamos cargar ninguna textura desde fuera. Y la ventaja que tienen es que no están formadas por píxeles, se basan en algoritmos que genera Blender matemáticamente, de manera que por muy grande que los hagamos o por mucho que nos acerquemos con la cámara, no vamos a ver píxeles. Entonces esto está muy bien porque aparte son texturas que se generan en tres dimensiones, con lo que nunca vamos a ver costuras. Si tenemos que desplegar un objeto y hacer sus UVs para proyectar una textura y definir cómo se va a proyectar sobre la superficie del modelo 3D, inevitablemente vamos a tener costuras que tenemos que trabajar para debitar que se vean mucho. Mientras que con texturas procedurales no vamos a tener este problema. Entonces vamos a coger una textura procedural. Vamos a pulsar mayúsculas A, nos vamos a Texture, y veréis que aquí tenemos todos los tipos de texturas que podemos crear. Y una de ellas es la textura de imagen, entonces esto está muy bien porque es lo que nos permite cargar una imagen desde nuestro sistema operativo, que es lo mismo que se genera, este es el nodo que se genera cuando arrastramos una imagen aquí directamente a Blender. Pero lo que vamos a hacer es utilizar una de estas otras. Entonces fijaos, por ejemplo, tenemos el Noise Texture, vamos a ponerlo así por aquí. Tenemos una salida de color, fijaos el resultado que produce, y tenemos una salida en blanco y negro. Y con esto podemos modificar la escala, podemos modificar el nivel de detalle que tiene, y lo veis, y podemos controlar la distorsión. Y esto lo podríamos utilizar para un montón de cosas, para conseguir relieve, para conseguir diferencia en la rugosidad, para muchas, muchas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esto así aquí, y vamos a crear un Color Ramp. Lo vamos a conectar aquí. Color Ramp es uno de mis nodos favoritos, súper potente, y útil para muchas cosas. Y esto lo vamos a conectar aquí al color base. Entonces ahora, si nos vamos aquí, veríamos que, como color base, tenemos una variación. Ya no es solamente un color, tenemos varios colores. Y podemos darle el tono cálido que teníamos antes, pero con cierta variación. Ahí veréis que si modificamos esto, estaríamos afectando a cómo se extiende ese degradado, cómo afecta esa variación. Ahí lo tenéis. Esto podríamos utilizarlo también. Vamos a coger este mismo Color Ramp, lo vamos a duplicar, lo conectamos aquí, y este, vamos a ponerlo de nuevo aquí, vamos a resetearlo, para que sea blanco y negro, y vamos a coger el color, lo conectamos a la rugosidad, y esto ahora lo que hará es que las zonas negras tengan un brillo más nítido que las zonas blancas. Las zonas blancas, veis que se ven completamente difusas. Lo que podemos hacer ahora es modificar estos dos colores para modificar eso. Ya veis que ahora, si bajo el blanco y lo pongo gris, tenemos un reflejo más nítido en esas zonas, mientras que este negro, si lo subo, tenemos más rugosidad en las zonas oscuras. Y creo que lo que quiero conseguir es un poquito eso, que las zonas oscuras en el color tengan menos reflejo, como si tuvieran algo de suciedad. Y esto que sea, pues, algo así. Vamos a traerlo así un poco hacia abajo. Y esto os dejaré un vídeo en la descripción para que veáis un poco todas las cosas que se pueden hacer con el ColorRamp. En fin, esto puede gustarnos más o menos, sería cuestión de, pues, ya digo, seguir haciendo retoques, pero ya veis un poco, pues, las posibilidades que tenemos, tanto con texturas normales de imagen, como con texturas procedurales. Así que en los siguientes vídeos vamos a continuar trabajando en esta escena para llegar al render final. ¡Gracias! 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 Gracias.